Muy buenas gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Estamos aquí con el maestro G. Vamos a ir a la jungla y os voy a traer lo que viene siendo una buila alternativa. ¿De acuerdo? Que hace mucho que no traía una. Vamos a jugar contra Vayne, Syndra, Nidalee, Riven en la jungla y Irelia. Bueno, Riven en la jungla, hace tiempo que no veía una. Estaba buscando un personaje para hacer otra buila alternativa, porque hace bastante tiempo que no subía un vídeo de la buila alternativa. Subí uno de... Nautilus, creo que fue el primero, luego Sinzao, creo que hay otro y no me acuerdo ahora mismo. Y bueno, ya hacía tiempo que no traía uno y me apetecía hacerlo y he pensado en G. Maestro G. Tengo la skin esta de Samurai que está bastante guay. Hostia la que se lía aquí. Esta sin Rencauta ha tirado flash, ¿eh? Esa tía está muerta. Ha tirado flash, ¿eh? Vamos. Vale, la ha matado por aquí. Pero, madre mía, que se está liando aquí estos Aran. Mira, Riven. Mira, Riven. ¡Oh, qué buena! Toma, autoataque ahí en la cara. Sí, señor. Bueno, pues nada, vamos a junglear, ¿no? Que... Salía aquí esto de repente. Bueno. Tenía ganas de traeros una huila alternativa, como digo. Tengo varias, tengo muchas que tengo que hacer y enseñarosla. Me iré poniendo las pilas para hacerosla. Sé que hay muchas cosas que os tengo que traer, no os preocupéis. Lo que pasa es que voy haciéndolas poco a poco. Y esta semana he pensado que era mejor traer esta huila alternativa de G porque está allí gratis. Y al estar gratis, pues bueno, he dicho, pues mira, vamos a hacerla. O sea, yo casi todas las cosas que os quiero enseñar las tengo apuntadas en una libretita. Y las voy haciendo. Y bueno, estaba este G estaba allí en la lista y como he visto que estaba gratis esta semana. Igual que estaba el Warwick One Shot que supongo que ya habréis visto. Y quiero hacer esto. Este G voy la alternativa. Ahora hablamos que quiero también hacer la de mi Dalito que también lo tengo por ahí. Y la siguiente guía competitiva que supongo que ya muchos lo sabréis será la de Liz. ¿De acuerdo? Espero que lo tengáis todos antes de que termine el mes. Intentaré, intentaré tenerlo. Por otro lado, comentaros que la huila está de allí aunque os parezca ahora mismo que va a ser un G normal. No lo es. Estamos jugando con Teleport. Quien haya visto vídeos míos de G antes sabe que yo lo juego con Teleport. Entonces vamos a ver qué tal nos sale. Estoy yendo por el Blue porque creo que Riven llegaría tarde ya que ha muerto y además y además tiró Flash, creo. Mira, 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 mira. Está ahí abajo. Está aquí abajo. Pues está el Blue ahí. No tengo Ward. Lo voy a tener ahora en un momento. Veigar no puede venir. Está muy puseado. O sea, Riven. Grape sí que podía venir. Por lo menos voy a ponerle el Ward. Ahora si lo tengo, mira Riven. Está ahí. Tiene miedo a entrar. Es nivel 2. Yo soy 3. Vale, viene Garen. Está viniendo Garen. Vamos a hacerlo. Se lo voy a dejar a Garen porque yo el Blue ya lo tengo y no lo necesito. Aunque Garen tampoco bueno para los cooldowns y tal sí que le va a venir bien. Coño, mierda. Me lo quito a Riven. No se lo tenía que haber dejado, tío. Madre mía. Ahora viene todo el mundo. Viene Veigar también. Vamos a darle a Sindra. Sindra no tiene flash. Buena, buena Veigar. Esta muere. Vale, perfecto. Ay, pero ha sido una cagada muy grande por mi parte. No tenía que haberle dejado. No tenía que haber arriesgado. Nunca lo suelo hacer y esta vez tampoco lo tenía que haber hecho. Tenía que haber cogido yo el Blue y ya está. Si no se hubiese metido en ese problema bueno, ni Riven no se lo hubiese quitado ni supongo que Garen me habría muerto. Da igual. Pues nos hemos llevado otra otra aquí. Bueno, vamos a hablar de lo que nos interesa. ¿Qué es la build alternativa? Ya sabéis los vídeos de las builds alternativas son builds que son bastante eficientes tanto competitivas como en ranked como normales. O sea, son builds buenas que pueden usar. Traje la build de Nautamer AD más que Nautamer era Nautilus AD porque la de Nautamer ya sabéis que es crítico y la que es buena realmente es AD que funciona muy bien. Traje la de Sinzaba P que también sabéis que es buenísima y os he enseñado varios vídeos incluso ranked de ella. A mí siempre me ha gustado Sinzaba P y ahora os voy a traer vamos para allá porque igual me iba a ir a base pero esta aquí está puseando demasiado. Y esta de allí llevo tiempa llevo tiempa tiempa qué vocabuleje estoy llegando tiene muchos bichos ahí Garen no puedo hacer nada. Hostia Garen ten cuidado van todos los bichos a por Garen. Te van a matar Garen. Tenía muchos bichos ahí. Garen tenía que haberme dejado a mí luchar contra ella quizás y ya está pero bueno ha pillado el kill de todas maneras no está mal. Bueno a ver la bull de G alternativa ya sabéis que allí se le juega siempre a crítico velocidad de ataque llega el late y ala y te gana la partida con hacer una puta haces un pentakill Q y R y a tomar por culo. Voy a dejarle esto ahí a Garen a Garen y dale con Garen a Garen para no pusearle la línea porque está muy avanzada es tontería que se la pusemos le vamos a dar ventaja a Irelia. Entonces la bull esta ¿de qué trata? Básicamente es hacer un G tanque tiene daño pero es más enfocado a ser un tanque es como se usa en Corea esta bull no es mía ni nada por el estilo igual que muchas veces os digo que la bull es mía o tal también os digo que no lo es esta no es mía esta la he visto en el torneo de Corea jugar a algún que otro jungler coreano incluso jugarla en top también es un G que se pone un ítem de daño si estás en top se suelen poner la hoja del rey y si estás en la jungla el Feral Flare lo he jugado con golem para ver qué tal y no me ha gustado nada porque sufre mucho no tiene pena madre mía que suerte ha tenido el veiga entonces nos vamos a hacer un Feral Flare lo vamos a intentar cargar y aparte todo lo demás va a ser una Trinity porque la Trinity la necesitas que es el otro ítem de daño que hay que hacer y es un ítem que da vida da velocidad de ataque da crítico da un poco de todo lo que necesita allí sobre todo como digo la vida nos viene muy bien y el auto ataque el auto ataque con un con una Trinity ya sabéis que nos va a cerrar un poco más cada vez quedamos con otro ataque con lo cual digamos que no nos va a hacer falta o vamos a vamos a evitar vale nada estaba pensando que estaba yendo Syndra para allá abajo vamos a evitar pillar el Ayumu por ejemplo o sea como no vamos a pillar esos ítems pues con la Trinity vamos a compensar un poco eso le tiramos una Q en otro ataque vamos a correr un poquito más y luego queda vida que es lo más importante mira, mira, mira está el Red ¿y por qué tanque? bueno tiramos la W tanqueamos a todo el mundo a no ser que nos metan un CC ahí está el tema no pega lo que pega el otro voy a esperar a Riven que va a venir seguramente al Red es 5 y tiene poca vida va a sobrer un Guard ahí ahora vendrá por el Red y la mataré estará haciendo los Golems como tarda igual se ha ido a base porque los Golems la han dejado con poca vida que Riven al principio es una mierda bueno no se mueve Sindra con lo cual no es que sepa que estamos aquí ni Dalí está pulsando mucho tampoco sabe que estamos aquí o sea que no es que Riven sepa que estamos aquí es simplemente que no tendrá vida así que vámonos ya está se habrá ido a base mira, mira, mira se ha ido a base me va a matar tío vamos tiene Geal ya da igual ya me mata me ha tirado una lanza en Idalí también he visto no, he pisado una trampa en Idalí no sé que ha sido pero he tenido ahí una tenía la marca del cazador de Idalí bueno, nos hemos cargado a Riven y su red o sea que para nosotros es un worth aunque ellos se llevan una kill y una asistencia y ahora vamos a tener que ir a por nuestro red que es lo bueno vamos a pillar ya la Trinity y con el farolillo de Trinity ya nos basta ya tenemos todo lo que queremos de daño runas y maestrías por cierto estoy jugando con runas de velocidad de ataque y tal para potenciar un poco el Federal Flare y mucha armadura resistencia mágica y estamos jugando en 9-21 o sea 9 de ataque 21 de defensa vamos tanque full tank con la curación incluso uy va que hostia la me dio la puta Singer es un TD entonces vamos a ser muy tanque lo que vamos a ver es un Jig que pega no tantísimo como el otro pega sigue pegando porque va a pegar y además va a ser muy tanque como se tira algo doble me quien lo mate eso es increíble el Blue estará al salir ya pronto si no ha salido ya de hecho ha salido ya quiero decir que no lo ha cogido Riven vaya hay un ping ahí me cago en la puta ya me han visto no puedo parar mira mira el Blue tío que la bien no lo he limpiado no es que haya salido es que está esto había un ping ahí no lo han visto así que me voy porque a ver si va a venir no veo a nadie ni Dalí ni Syndra ni Riven igual han venido todos al Blue a cazarme y si voy a limpiar el ping posiblemente caiga la trampa de que me estén esperando por ahí o alguna mierda así que mejor irme cuando no veáis nadie en el mapa mejor iros joder a ver si la puedo matar que tiene doble buff ¿dónde estás hija de puta? mírala se me acaba se me acaba y se va a ir dale 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 se va a ir tío por el muro uy que idiota que es cuidado Riven no me quiere entrar sabe que la reviento pero yo creo que si me mata míralo hostia veigar 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 me ponocho oh madre dios que suerte te quiero veigar dios que potra la Nidalea ha sido una potrera o sea quiero decir la Nidalea ha sido idiota el potrero ha sido hecho la Nidalea ha sido tonta porque ya no la alcanzaba ya no la piñaba y se ha quitado el Puma para curarse y al curarse ya no se puede convertir otra vez en en humana o sea en Puma quiero decir hasta dentro de un tiempecito y claro no ha podido saltar la pared y GG perfecto joder que salvada de culo me ha hecho el Weigar wow ahí he tenido suerte vale que pillo la velocidad de ataque porque hay otra cosa tenemos que hacer esto rápido el Feral Flay cargarle ya y la Trinity cuanto antes luego ya Randuin Capa de Fuego depende ya veré lo que me pillo lo que sigue pillarse es un rostro espiritual porque llevo las maestrías 9-21 y llevo lo de la curación para que curarme más entonces con el rostro espiritual se va a potenciar mucho además la W como cura un huevo pues con el rostro espiritual más todavía y si encima estamos por debajo el 25 de la vida pues más todavía vamos que nos vamos a curar un huevazo así que eso intentaremos rostro espiritual un Randuin botas Mercurio pillaremos full tank full tank menos 2 item de AD la historia es que sea Sunji más que tanque sería este es tanque realmente sobre todo por el tema de la W pero más que tanque sería un off tank sería una bullock tank que jugaría simplemente con el porque no son gestos pero en el caso madre mía el corki como pega vale va a romper la torre bueno el guard ahí bien uh que incauta se escapa la munición no, no, no se escapa está a veigar la va a trincar adiós venga vamos a seguir con lo nuestro que hay que cargar el feal que estoy tardando mucho bueno no, sí le queda hasta el minuto 15-16 cuando llena pero bueno no jugamos mal porque, joder llevamos 4 kills y 3 extencias así que el corki va 7-3 te cagas let's go voy a ponerme un puntito más en la en lo doble y luego maximizaré yo creo la E el gare le está metiendo una a la riven que es para flipar es un garen de estos full daño y eso es eso es duro de sostener la línea es bastante duro a ver como podéis ver pegar pega no pega lo de antes tantísimo pero bueno yo o sea estoy viendo que riven se está haciendo un feral flip yo no maría un feral flip con riven mario el lagarto pero bueno la gente juega como quiere pero yo si juega se riven jungla desde luego mario el lagarto lo tengo muy claro voy a pillarme este vamos a vender este y compramos la lente venga uy garen estaba pensando uy garen que va a reventar a sindra pero no han reventado a garen a ver si cargo el feral ya tío 25 es que es con lo único con lo que realmente vas a hacer daño no sé con la trinity el resto va a ser todo ítem de tanque y aún así vais a ver el potencial que tiene allí para pegar es que es increíble pero bueno somos muy tanque eso sí no es muy difícil que nos maten ya lo veréis es demasiado tanque con esta build ¿cuál está mejor? bueno yo me la haría siempre el destroyer porque a mí me encanta además me encanta el destroyer puedo decir que a mí y no me gusta estoy yendo pero ven por aquí por mi lado hombre se va a ir lo más lejos posible vale vale creo que ya me puedo hacer la trinity trinity bueno pues con esto ya hemos cumplido lo que viene siendo el daño del personaje el apartado de daño está cubierto ahora nos queda el apartado de tanque que es el último y además como llevamos defensa 29 o sea defensa 21 y la trinity como podéis ver nos da 250 de vida que no está mal y nos vamos a hacer ahora esto el resto espiritual para que nos curemos un poquito más digamos que vamos para allá no huyas ¿dónde estaba la otra? ah vale la ha matado vega perdón bueno como digo la trinity nos da algo de vida como estamos jugando el 921 pues somos bastante defensivos y ya con la trinity y con el 921 y las runas y demás que llevamos adiós vamos bien de defensa podríamos decir para el early el early mid de la partida ahora ya he de los sitios claro pero bueno solo con esto ya veis que estamos pegando tened en cuenta que estamos pegando teniendo solamente el 9 en ataque o sea que 21 en ataque aumenta mucho el daño hay personas pero muchísimo entonces pensadlo bien o sea hay que tener en cuenta que si lo estamos haciendo un G muy tanque y fijaros bien en el daño que hace o sea ahí está el kit de la cuestión por lo que la build es alternativa o sea competitiva en este caso y por lo que se han jugado algunos junglers en Corea si por ejemplo os falta el típico equipo que no lleva tanque y tal y vais jugando allí o queréis jugar allí bueno con esta build vais a poder hacer las dos funciones no vais a ser tan asesino obviamente creo que viene Nidalia por mi vamos a esperarla aquí creo que viene hacia el red hostia está síndrome también vámonos Garen 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 tío madre mía el Garen el Garen no se entera de la que tosta tiene el Garen colega vale ahora viene Irelia te cagas y Sindra por el otro lado joder Garen madre mía como me escapo yo de esta mierda eso lo tendría que haber hecho al otro lado como estás Garen colega estás empanado de todas maneras yo sabía que venía Nidali lo que no sabía si venía Sindra no había visto a Sindra venía con ella he visto a Nidali entrar en la jungla digo está bien a ver el red o lo que sea bueno da igual boom voy a hacerme las copas ya venga ese tryhard bueno lo la ha matado veiga y la ha tirado el ulti bueno a ver no sé si empezar por por el rostro espiritual porque realmente la vida me hace falta así que voy a pillar el cinturón de vida aunque el rostro espiritual es es quizás lo mejor pero es que me necesito la vida rostro espiritual de la vida pero no tanto voy a pillar mejor esto y no sé si hacerme una capa de fuego o un randuin la verdad creo que el randuin va a ser mejor porque bueno siempre se lo pone la build que yo he visto del coreano este que juega en diamante y tal ese challenge de diamante no tengo ni idea vamos que yo no sé ni quién era el player simplemente lo he visto jugar ya tres o cuatro veces y empezaba o sea se ponía randuin en vez de capa de fuego lo veo lógico también pues sobre todo es la cuidable también depende del equipo que te toque eso es como siempre tiene una tiene una bain tiene una irelia yo creo que el randuin sería lo mejor la irelia con el 2 damage y la velocidad de ataque te puede destrozar bain ya sabéis como es velocidad de ataque y tal cada tres golpes te viola entonces sí creo que el randuin sería lo suyo y capa de fuego sería demasiado ofensivo en este caso vamos a ver si los pillamos por detrás no tengo ulti pero ahora ya con el feral ya se mata ya hace otra historia bueno vamos a ver voy a cargarle un poquito más y a ver si puedo pillar el dinero hasta antes aprovechamos esto está demasiado buceado no hay nadie han matado a gente del equipo contrario así que tp aquí que es para esto por lo que se usa allí con tp para gankear y para hacer estos split push muy rápido sobre todo si tenemos el ulti pero no voy a pusear más porque si os dais cuenta están todos aquí en mi irelia está viniendo algo vamos para allá a ver si está el blue pues nada pasamos a manin y nos vamos yendo que vamos a comprar el randoin ya perfecto perfecto vamos bastante bien de farm para la skin que tenemos con el gil normal pero si minuto 23 125 cs va muy bien y 8 kills claro vale pues si yo creo que randoin es que capa de fuego da menos vida menos armaduras lo de siempre y el randoin para una bain y un es que randoin con bain y con irelia no hay que pensar solo es randoin ya está o sea eso es de tirón o sea eso es de cajón si veis a alguien que tiene aire el equipo contrario y se compra uno ostia que se va a liar no se yo si lo puedo intentar vamos voy a probar hay mucha gente aquí la puedo matar la han curado tío no hija de puta tira flash bueno soy tanque pero tampoco es que pueda tanquear a 4 tíos como irelia riven bain y dali me he flipado me he flipado las cosas como son pero bueno así probamos la build pero si me flipo mucho además por lo menos he hecho que queme un flash esa bain así que ya sabemos que en la siguiente teamfight tenemos que matar a bain joder y tanto que me he flipado madre mía garen jajaja dios esos han flipado más que yo yo creo bueno yo creo que igual más o menos los dos ahí estábamos los dos compitiendo a ver quién era el más flipado de la partida en fin si es tanque aunque no lo creáis el si es tanque lo que pasa que es que me se ha ido la olla no puedo aguantar ese tipo de daño cualquier tanque te coge y te llueve además que no soy full full tank porque si fuésemos full tank sería muy useless la build necesitamos algo para pegar joder el corki colega el corki vamos pues el parche ponía el parche último no sé si lo recordáis ponía algo sobre corki y ponía pronto corki solamente ponía eso corki ponía pronto corki como diciendo te vamos a meter un nerfeo hijo mío que te vas a cagar y no sé y no sé por qué porque realmente no sé si era nerfeo o buff estoy hablando por hablar porque digo que no que no no lo sé no le veo ahora mismo mucho ni nada por el estilo no sé si es que ahora han empezado a coger la lc si no tengo ni puta idea el caso es que algo ahí ponía igual lo nerfean igual no vas a ver pero si es cierto que es un personaje que manco y cojolones se te pone a pegarte y te pide la mano y como se accede es uno de los que más burst del jdc que más burst tiene es increíble el burst que tienes el último no jodas que van con el malo ¿en serio? no tengo tp estoy yendo pero no sé si me da tiempo bueno está ahí oh que gancho vamos que no mate a Veigar ¿dónde vas? le he dado con el me cago en la puta vete a la mierda Dios Veigar Veigar bien venga vení que esto lo podemos hacer a Veigar le dan un golpe y le escupen y se cae me parece a mi pero bueno nosotros podemos tanquear esto con la curación y eso que no tengo el rostro cubitual todavía me voy a estar flipando a lo que se cura cuidado Veigar cuidado porque como te escupa ay mierda Veigar vas a morir no cuidado que todavía puedo morir yo tengo el tengo el esmayer pobre Veigar rip y peperoni Veigar rip rip y peperoni es res y peperoni se dice res in peace lo que pasa que queda mejor rip y peperoni bueno vamos a ver el rostro espiritual digo si si el rostro espiritual iba a decir el Banshee Dragon Z te va ya parece que funciona esto un poco mejor me mola que mantiene el daño no está mal pero me gusta más el Jhin de hostias a 200 km por hora ¿sabes? y pentakill con la Q aunque no soy muy fan de Jhin porque no es una persona que me gusta especialmente pero me gusta más la otra build quizás por mi manera de jugar que ya sabéis que soy muy agresivo esta es más pasiva aunque sigue siendo no digo que no sea mala que no sea buena quiero deciros me parece bastante buena está bien es mezclar un personaje que pega muchísimo y que normalmente lo hacen focus de hecho en el elo alto la manera de en la que paran a un Jhin que se sigue jugando hay mucho diamante main de Jhin en diamante o sea en diamante 1 quiero decir hay mucho player main de de este personaje bastante y se juega de hecho lo baneo y se juega se juega contra él a eso a base de CC si en cuanto entre se le CCa y se le mata rápido entonces para evitar ese CC y delete pues algunos están haciendo esta build así mezclando lo que viene siendo un G AD con off tank y bueno no está mal es una buena idea pero no está el blue es que no quiero no quiero pulsear con ellos porque quiero acabarme la blue madre mía el corki quiero acabarme la build y así lo lo podéis ver rostro espiritual ahora y luego hay dos opciones si queréis haceros una más ofensiva está el tema de hacerse un mazelado porque claro al no tener Joymon y hoja del rey como perseguimos a la fenda es muy difícil solamente tenemos la trinity y no nos va a alcanzar para hacerlo entonces si juntamos el efecto de la trinity con el del mazelado y además el mazelado da mucha vida podríamos tener un buen una buena combinación ahí entonces bueno vamos a pillar esto y podemos pillar el mazelado como digo también podríamos pillar un ángel guardián un banshee si veis que tiene mucha P pero vaya yo me voy a pillar el mazelado porque nos hace falta un pelín más de daño para para que sea un poquito mejor buah se han rendido no hay mierda bueno se han rendido de todas maneras la capacidad lo que vais a poder ver realmente es que G si que pega pega siendo un 9-21 con las runas enfocadas y enfocadas a ser tanque y con las maestrías también enfocadas a ser tanque y aún así pega o sea no creo que que nos sorprenda la verdad está bastante bien pega mucho limpia bien y de momento lo que viene siendo tanquear pues ya lo habéis visto aunque me hubiese gustado terminar la build y que se diesen más situaciones para poder verlo bien de manera entera yo creo que con un macete helado ahora ya y metiéndonos en una team fight yendo por Vayne y tal sería peligroso el personaje vemos que nos tiran CC nos destruyen y en el momento en el que te han tirado ya todo ese CC tiramos la W nos aseguramos de que ya nos puedan tirar más CC y no nos interrumpan y deberíamos poder tanquear fácil una team fight eso es el rollo de esta build bueno chicos pues otra build alternativa espero que os haya gustado espero traeros más también y hasta pronto chao chao ¡Gracias por ver! ¡Suscríbete al canal!